Un saludo a todos, un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio. Un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pabón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Fuerte a, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Pues nada, Dalmacio, esta semana yo tenía previsto hablar de un tema que creo que es un clásico, tiene cierta controversia, trata un tema moral y también político y no es otro que el tema de la desobediencia civil, entendida como civilizada, ¿no? Es decir, como desobediencia civilizada o pacífica, ¿no? Me refiero a ese tipo de desobediencia civil, que eso lo quiero dejar claro para ir encauzando desde un tema amplio como es este, un poco le voy a dejar unas dudas, unas preguntas que me asaltan con este tema para que usted lo desarrolle y pueda, si puede, contestar a estas preguntas que a mí me asaltan, ¿no? Con el tema de la desobediencia civil, me sale la duda de qué es ser un buen ciudadano. Por ejemplo, una persona obediente, 100%, con las reglas, con las normas, con las leyes que le vienen impuestas o recomendadas desde las instituciones, desde el Estado, o no. Entonces, esa es una. Luego, cómo educar a los hijos en la obediencia, con respecto a la obediencia, ya sea a nivel familiar, ¿no?, de quien tiene la autoridad, o ya a nivel, pues, en sociedad, ¿cómo educarles en ese sentido? También es una duda que creo que puede asaltarnos a todos. La desobediencia como medio para llegar a algún fin, que sea loable, lógicamente, entiendo que es importante ejercerla correctamente, y tan importante como ese fin loable que se pretende alcanzar. Así que, como he dicho, creo que este es un tema muy amplio, puede ser interesante para los oyentes, y que usted nos lo desgrane lo más posible, porque también me viene a la mente personajes como, en su momento, Gandhi, o Martin Luther King, o este tipo de personajes, ya a nivel político. No sé, ¿qué nos podría contar sobre este tema? O sea, la desobediencia civil viene de los países acrosajones. Eso tiene, de los que América tiene que al frente. En Europa yo creo que no ha encajado mucho. En Europa hay manifestaciones, que no forman la desobediencia civil, o quiere serlo, eso, pero yo creo que no ha encajado. Eso viene de que la Constitución y la tradición política inglesa es distinta de la europea. Se separaron, no era distinta, es la que continúa la tradición medieval. La que mejor no continúa, porque tampoco la continúa muy perfectamente en el lado. Que, por cierto, ha aparecido un libro, que no sé si hablé el otro día de él, que le recomiendo, es de Remir Braz, muy interesante, que se titula, se llama Manicomio de verdades. Se refiere a recuperar, en vista de lo que está pasando, el espíritu de la Edad Media, no las escrituras, ni nada de eso de la Edad Media, sino el espíritu de la Edad Media, en que el hombre era libre antes que, y el derecho no era más que para proteger a libertades. La palabra libertad en la Edad Media equivalía a natura, a naturaleza. El hombre es por naturaleza, un ser libre. Entonces, el derecho era para protegerlo. Bueno, pues la desobediencia civil... ¿Y quién era este autor, disculpe? ¿Quién es el autor? El autor es... Remir Brage. R-E con acento M-I, Remir, y luego Brage. B-R-A-G-U-E. Vale. Remir Brage. Manicomio de verdades. Un libro muy interesante, que acaba de estar en la Editorial de Encuentro, que propone su la vuelta, porque es que hay la leyenda absurda de la Dark Age, de la Edad Media, como la Edad Oscura. Bueno, la Edad Media era la Edad Media, era otra época. Pero si quitamos eso, es una época de las más brillantes. Hay también otro libro de francés, no creo que esté traducido, que se titula La Gran Luz de la Edad Media. Bueno, es verdad que no nos gustaría a nadie vivir en la Edad Media, pero sí, la Edad Media se basaba en el... Lo dice también Ortega en algún sitio. Se basaba en el respeto del derecho, porque el derecho protege las libertades. Se da, por supuesto, que todo hombre es libre, independientemente del estatus que tenga. Se puede ser aristócrata, se puede ser burgués, se puede ser hasta esclavo, pero el hombre es libre por naturaleza. Esos son estatus. De hecho, al final de la Edad Media, había desaparecido prácticamente la Edad Media. Bueno, en cambio, en los países anglosajones, pues se mantiene esto en la época moderna, porque, como han continuado con la tradición medieval, allí se sigue coincidiendo también que las libertades son antes que los derechos. Y entonces esto es una manera... Usted se ha dicho civilizada antes, bueno, sí, civilizada, pacífica, diría yo, contando con que el poder puede hacer caso, que no es un poder indiferente, el derecho a resistencia. El derecho a resistencia es un derecho olvidado. El derecho a resistencia era fundamental en la Edad Media, porque sin eso no hay derecho. Sin el derecho a la posibilidad del derecho a resistencia, cualquiera puede imponer las leyes, que es el derecho que le da la gana. El tema es que frente a una ley ilegítima se pueda resistir. Eso ha desaparecido con la aparición del Estado. Lo dice Hobbes muy claramente en la Edad Media, tal que frente al Estado no cabe el derecho a resistencia. La única posibilidad es cuando el Estado se ha debilitado, entonces la resistencia de hecho, de facto, pero no como derecho, porque el Estado no reconoce el derecho. Es un quiz pro quo eso. El Estado suprime la libertad política, porque si partimos de que el hombre es un ser libre, el gobierno es una institución para garantizar precisamente las libertades, al garantizar las libertades quiere decir que garantiza mi libertad frente a la libertad de otro que me quiera agredir. Entonces el Estado garantiza mi libertad. Es decir, que procura arbitrar entre las libertades. Bueno, pues la Edad Media, como digo, se consideraba así y el derecho, por eso no había tampoco el poder judicial, no era tal poder, era simplemente la autoridad que le declaraba el derecho. No había poder legislativo, teóricamente por lo menos. No había poder legislativo, el que empezó a legislar fue el PAMA por razón de la disciplina que decía, el derecho canónico, que sirvaba mucho por el señor Antonio, pero no había el legislativo. El legislativo porque se supone que el derecho es algo con natural, que todo el mundo sabe lo que es derecho, lo que es su derecho. Luego, como puede haber confusiones, entonces aparece el juez, que es el que vive en la cuestión, basándose en las costumbres, teniendo en cuenta las costumbres, por lo que se forma un jurado, el jurado viene a la Edad Media, también allí donde se mantiene, se mantiene en los países de los ajones, en los países continentales no se mantenía, había desaparecido prácticamente, pero se ha vuelto a introducir, imitando a los ajones, pero sin tener en cuenta que allí la tradición jurídica es distinta. La del Camus Law no es lo mismo que la nuestra. Nuestro derecho es el derecho estatal. Por ejemplo, en Inglaterra, también es sabido que en Norteamérica, en Norteamérica, el perjurio de un testigo que declara perjurando, o un acusado que perjura, es un delito gravísimo. Simplemente por eso se le puede imponer una pena grave. En cambio, en los países europeos no se le da mucha importancia al perjurio. Bueno, sí, se tiene en cuenta, pero como un elemento más, no se le da gran importancia, menos que en la economía pagrante, porque no, porque es otra tradición. Como es una tradición que se basa en que el derecho prácticamente lo hace el Estado, entonces, pues, el perjurio se estima algo así como, bueno, una defensa frente a las leyes del Estado, que puede ser justa o injusta, eso es otra cuestión. Pero el perjuro, pues, está defendiéndose de leyes estatales con las que pueden estar de acuerdo. Eso es lo que tiene que resolver el juez. Entonces, en Norteamérica se mantiene esa tradición, y en Inglaterra, en Norteamérica es una tradición que se ha copiado aquí, pero aquí se traducen manifestaciones. En Norteamérica también, que en Norteamérica también ha incluido la Comisión Europea, y también las manifestaciones se pueden transformar en conflictos, etcétera, etcétera. Es decir, puede llegar a ser muy grave, casi como un derecho a resistencia. Pero no sé si queda explicado en el matiz, entonces, de hecho, tendría que entender esa protesta, esa forma de protestar que es pacífica, que, bueno, incluso arreglada, la policía protege estas manifestaciones, protestas civiles, la soberanía civil, las protege, etcétera, etcétera. Es una mezcolanza, nunca está muy clara, es una mezcolanza, pero eso ojalá valiese para los países europeos y tuviese efecto. En Europa, las manifestaciones no tienen mucha eficacia, normalmente es algo que sean manifestaciones, que ya impliquen derribar el gobierno, o que haya sucesos graves, una asesidad, un muerto, heridos, algo por el estilo. La verdad es que todo lo que quiera ver el estadio y la civil, pues tiene poca hecho, no tiene mucho, mucha vía visita. No lo digo muy mal, yo casi no oigo. ¿Me oye? ¿Me escucha ahora? Ahora sí, un poco mejor. Vale. Bien, entonces, a nivel, una de las preguntas que me hacía era lo del tema de, desde el punto de vista de la desobediencia civil y en este marco que hemos abierto, ¿qué sería ser un buen ciudadano? Y me estoy poniendo en casos extremos, ¿no? Cumplir las leyes y sobre todo lo que se olvida, estar dispuesto a ejercer el derecho de resistencia. Bien, como obediencia civil, bien, como, porque un buen ciudadano es simplemente el que cumple las leyes, es el que está vigilando al poder. El problema político es siempre el poder, los límites del poder, que el poder se ejerza, eso se ceda, perdón, en su ejercicio. Ese es el problema del poder político. Y un buen ciudadano es un buen ciudadano que no tiene en cuenta que tiene que defender las libertades. Hay una frase de Goethe que es muy expresiva a mi entender, que dice que que se lo voy a citar literalmente, si me perdonó un momento, lo abroco y se lo cito literalmente. sí, no solo merece la libertad, solo merece la libertad, perdón, quien sabe conquistarla cada día. El ciudadano es el hombre libre, pero solo merece ser libre si sabe conquistarla todavía. Estoy transcribiendo la frase de Goethe, y yo creo que es verdad. De hecho, bueno, en Europa, si Europa se caracteriza, a diferencia de otras culturas o civilizaciones, incluyendo en Europa todo lo que es las comunidades europeas, Norteamérica, Inglaterra, etc., es que la historia europea es la historia de la libertad. Con todos los altibajos que se quiera, retrocesos, etc., aparece el bolchevismo, aparece el nazismo, aparece, pues no sé, ahora aparece hasta el señor Iglesias, a más de el VGTF, por ahí, a más de todas, contra la libertad. Bueno, pero eso es una historia de la libertad, es algo que poco a poco va ampliándose la libertad, porque eso ha ampliado, porque la tradición de la libertad aparece con los viejos, pero se ha ampliado muchísimo la idea de libertad, ha cambiado cualitativamente. Hoy nosotros no podíamos vivir en la Atena griega, democrática, que se presenta muchas veces en lo cual ha dado caso a muchos errores políticos, se presenta como la maravilla de las libertades y demás, cualquiera de nosotros no podríamos vivir allí, sería insufrible, por la falta de libertad que había allí para nosotros, para ellos era un adelanto, porque es ahí donde empieza la conciencia de la libertad, pero, y se puede decir que hay un libro, Verete del Croche, no sé si me he citado alguna vez, escribió un libro sobre la historia como hazaña de la libertad, repitiendo a la historia europea, y Claudio Sánchez Albornoz, en español, historiador español, le replicó, sí, cierto, la historia es la hazaña de la libertad, pero la libertad es también la hazaña de la historia, quiere decir, con esto, que el buen ciudadano es el que se conquista de la libertad día a día, es decir, que está alerta frente a las acechazas del poder, frente a aquellos que coartan las libertades, lo cual lo que en el colegio es obvio, que no hay que estar únicamente pendiente todos los días de ello, es una manera de hablar, usted sería el buen ciudadano, no es que obedece a las leyes simplemente, porque el que obedece a las leyes como decía Filón, sí, era un buen ciudadano en Roma, de acuerdo, pero, hay que ver cómo son las leyes, y esas leyes, pues pueden ser unas leyes que son antiliberales, vale la palabra, que van contra la libertad, esas leyes entonces, el ciudadano tiene la obligación de levantarse contra ellas, de protestar contra ellas, no sé, manifestar su soberanía civil, su hecho de resistencia, según los casos, sí, creo que, no sé si lo he explicado, creo que lo he explicado. Sí, sí, lo he explicado fabulosamente, y, podría, podría repetir esa frase de Goethe, tan bonita, que me ha parecido, me ha parecido. Te la digo si quiere, esto queda ahí, como queda ahí, por si acaso, se lo digo en alemán y en español. Sí. No, no, sólo merece la libertad, quien sabe conquistarla cada día. Sólo merece la libertad, quien sabe conquistarla todo cada día. Muy bien. La frase bonita, hombre, que no hay que tomar literalmente, no hay que estar todos los días conquistando la libertad, se supone, en un régimen normal, en un régimen soviético, pues, que al cual se parecaba de los maestros nuestros, en el TVT, pues, sí, habría que estar viendo cómo se conquista un poco de libertad todos los días. Sí. Es que, bueno, estamos también en unos tiempos un poco de arbitrariedad, ya no es un problema de las leyes, sino más bien de la arbitrariedad en cómo se aplican. Sí, sí, no, cómo se aplican y cómo se hacen. Es que las leyes, hoy nos produce el Estado, donde hay Estado, las leyes son estatales, lo que queda del derecho, lo que hay es legislación, lo que hay del derecho es cada vez menos, es toda legislación, porque lo que queda de derecho, sí, los principios, etcétera, los tribunales, aplican a veces cosas que son de derecho, no son legales, por la ilegalidad incluso, si son jueces partidarios de la libertad que entienden de lo que es el derecho, pero hoy las libertades piensen solamente en España, donde debe haber, cerca, según los cálculos que han hecho algunos, a fines del siglo XIX, un amigo mío hizo jurista, vamos, a fines del siglo XIX, siglo XIX, no, perdón, a fines del siglo XIX, el siglo XX, por el año 1996, 97, hizo un estudio estadístico, no es estadístico, además, para averiguar cuántas normas, normas, no leyes y decretos, y todo eso, cuántas normas había vigentes en España, y le salieron, no recuerdo la misma exacta, pero algo así como, entre 116.000, o 126.000, desde entonces, con comunidades autónomas, ayuntamientos, todo, hoy, pues serán muchas más, porque han pasado 20 años, serán muchas más, ¿usted cree que hay ese derecho? ¿Que se puede tener sentido del derecho? Porque hay un artículo, lamentable, en el Código Civil, el artículo quinto, todavía se mantiene, no sé por qué, no lo tachan ya, no lo eliminan también, en sus reformas maravillosas, que han dado nuestros legisladores, que dice que la excursión, no es justo a su cumplimiento, de acuerdo, pero eso presupone, el derecho, no la legislación, porque si yo hago una ley, que digo, mire usted, si pasa por delante de mi casa, le pongo una multa de 100 euros, o le pego un estacazo y lo mato, si hay una ley en ese sentido, pues la mayor parte de la gente no lo sabe, lo ignora, eso es derecho, igual que si le digo lo contrario, si pasa usted delante de mi casa, pues no lo anuncio, simplemente con lo legisló, pues si le pasa usted delante de mi casa, le indica mil euros, eso es derecho, que tenga forma de ley, no, nadie puede enterarse, y si son 200 mil, pues ya me diga, eso que pasa por ejemplo, con el Madrid Central y esta historia, una trampa para, que aunque sean hechas con buena intención, eso es otra cuestión, que a veces, que no se quiere decir, que los legisladores, se hagan todo con mala extensión, y nada de eso, sino que es una mecánica, que poco a poco, pues va aumentando, se van haciendo más cosas, el mismo legislador, pues se entusiasma, cree que está haciéndolo bien, hace más leyes, y está pidiendo como, en España, ¿por qué? ¿Por qué hay paro? Pues una de las causas del paro, es lo difícil que es montar una empresa, pequeña, por la cantidad de normas que regulan el montaje de la empresa, esa es una de las causas, y quién se sabe, además, entonces las normas, alguien puede empezar a montar una empresa, y cuando yo conozco algún caso, vamos, no montar una empresa, en este caso, era construir una casa, donde normalmente se habían construido siempre casas, no se había enterado, de que había salido una de estas normas, que hay de, suelo urbanizable, no urbanizable, y no se había enterado de ello, porque era en el campo, y entonces, cuando la tierra me dio sed, que se había gastado ya un montón de dinero, además, los, 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 había pagado ya los arquitectos, todo aquello, los arquitectos tampoco, está normal, no se había enterado, le paré a la casa, y no lo han arruinado, porque tenía otros medios, pero no ha podido, está allí, ha quedado allí, son cosas de estas, que no se han dado cuenta. que te ves atrapado, por la burocracia. Sí, es la burocracia, que ella misma, pues quiere, quiere hacernos, que seamos buenos, procurarnos, darnos seguridad, y, bueno, decía, es Pined, Malden, de Pardeguera, de, Security, de Chief, de, he venido, lévate, el, la seguridad, es el mayor, el principal enemigo, de la libertad, es el mayor enemigo, de la libertad, y es verdad, toda la política, en el fondo, gira, en nuestra cultura, y civilización, en la europea, en otras no, bueno, ahora también, por influencia, en la europea, y occidental. Sí, eso le hemos dedicado, perdón, no, no, que decía, que le hemos dedicado, algún programa, a esto también, sí, 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 y lo le hemos hablado, bueno, pues, en torno a eso, esa es la alternativa, seguridad, libertad, donde tiene que haber, más leyes que aseguren, donde, allí la libertad, pedida, cuando, es un problema, que no se puede, definir, de una vez, y no se tiene que ser, según las circunstancias, históricas. Yo me quedo con dos ideas, de lo que me ha comentado, una, me ha llamado mucho la atención, ¿no?, que es, que, frente al Estado, no hay capacidad de resistencia, no hay posibilidad de hacer esto. No hay derecho de resistencia. ¿Perdón? No hay derecho de resistencia. No hay derecho, no hay derecho de resistencia, salvo, me he quedado con ese detalle que ha dicho, que es donde quería incidir, salvo que, previamente, se debilite al Estado. Sí, perdón. Salvo que, previamente, se debilite al Estado. Se debilite al Estado. Sí, y aún así tampoco, y aún así tampoco. Y aún así tampoco, pero bueno, hay más posibilidad, si, previamente, se debilita, ahí es donde quiero decidir, el debilitamiento, ¿cómo se puede producir un debilitamiento del Estado? Mediante una deslegitimación. Pues, por muchas razones, porque los mismos políticos, el Estado en sí mismo, pues es un organismo, es como un conductor, un coche, pues si el conductor es bueno, pues hace maravillas. Si el conductor es malo, pues estrella. Pues lo mismo en el Estado, si el gobierno es malo, yo creo que ahora, por ejemplo, en Europa, yo creo que los gobiernos están debilitándose por los excesos. El populismo es una reacción contra los excesos del Estado. El populismo, para entender, nada más para entendernos, digamos, de derecha, es una reacción contra los excesos del Estado. Porque, digo, distinto del de izquierda, su sentido es que también se presenta a Pablo Iglesias y compañía como populista. Yo soy populista ni nada, es una bata que quieran hacer, ser rico o sí mismo. Para amar. Sí, yo creo que tampoco lo representan realmente a la izquierda como nosotros representan a la derecha. Claro, lo representan, en realidad, ni a la derecha ni a la izquierda, es una pandilla que quieren hacerse ricos y nada más. No me presentan ninguna idea política, pero bueno, ahí están. Y por eso más quería yo matizar, porque como teóricamente son izquierda, según ellos, que le están haciendo mucho daño a la izquierda, a la izquierda seria, me refiero, pues por eso lo quería matizar. Como ejemplo, en estos casos puede haber otros casos, otros países, etcétera. El Estado se está debilitando, porque la gente empieza a no creer en el Estado. El Estado se... Y cuando una institución, en una institución ya nadie cree, esa institución subsiste formalmente hasta que con un sopro, con cualquier incidente, se hunde. Y yo creo que el Estado está hundiéndose. En realidad no lo creo yo, lo creía nada menos de Charles Smith, que en el prólogo de... En el prólogo de una revisión suya del concepto de lo político, decía que en el Estado más vale ya no hablar. que es una cosa que pertenece prácticamente al pasado. El Estado serio, me refiero al Estado que todavía se podría llamar de derecho, el Estado hoy se ha convertido en el enemigo número uno de la población. Pensemos en que el Estado hoy es sobre todo Estado fiscal. El impuesto no es un concepto de derecho, el impuesto es una imposición. Se trata de paliar con los sistemas representativos, etcétera, sí, pero en España ¿quién representa los... Vivo en España porque estamos en España y se entiende mejor, pero si vamos a otro país europeo lo mismo, más o menos, aunque aquí la cosa ha llegado ya... ya es un disparate todo. En España ¿quién representa realmente a nadie? La crítica constante es que había altamente lejano al sistema... Claro, tenemos un sistema que lo prohíbe, que prohíbe la representación política. Claro, entonces los impuestos aquí son un robo porque no han sido consentidos. Eso es. Y de hecho, y aumentan los impuestos, todo lo que quiere el gobierno, se pasan unos y otros, todos, ¿eh? Y entonces este medio que puede ser la desobediencia civil, ¿cómo se podría... ¿cómo se...? Con un estado debilitado que yo me refería no solo a la degeneración que estamos viendo, que es evidente, sino también que por parte de los ciudadanos se pueda debilitar conscientemente si luego se puede ir... Si se consigue ese debilitamiento luego se pueda articular un movimiento de desobediencia civil pacífico... No, el debilitamiento se está debilitando el mismo porque nadie cree, vamos, nadie con sentido común porque hay mucha gente, los catalanes acaban de votar a quienes los impuestos les ponen, además no son del Estado de los suyos y está allí Cataluña acogotada por los suyos y sin embargo pues se han tenido unos votos bastante grandes todos los que... todos los separatistas o sea que... Sí y lo... Y es conciencia de que haya conciencia que ya por algún motivo la gente tome conciencia que se manifiesten manifestaciones que tengan capacidad de derribar al gobierno sino que no hay nada que hacer. Lo que no están diciendo mucho lógicamente por otra parte los medios de comunicación principales del Estado y de la opinión publicada es que ha habido una abstención muy cercana al 50% que puede ser por el miedo a la pandemia por las condiciones un poco especiales pero yo creo que también puede ser un indicio de cansancio como hemos hablado en el anterior programa el cansancio el hastío que son cosas que al final promueven las revoluciones el aburrimiento el cansancio siempre machacón de lo mismo en Cataluña es que es ya super machacón el monotema no sé y como usted ya predijo en el anterior programa que se pueden estar dando unas condiciones pre-revolucionarias ¿no? Sí en ese sentido de que el cansancio y el aburrimiento el caso reciente de la Unión Soviética la Unión Soviética se hundió porque la gente estaba ya cansada y aburrida y entonces apareció Corbacho que intentaba que Corbacho en realidad intentaba mantener el comunismo pero liberalizándolo yo no sé si es una cosa bueno no vamos a discutir ahora ya parecía lo de China algo así y que lo liberaliza económicamente porque el fracaso económico de la Unión era tremendo etc pero al hacerlo como la gente estaba ya aburrida ya harta ya no se creía nada y entonces se le escapó de las manos se escapó de las manos él vamos él vino algo después pero se escapó ya de las manos definitivamente con la con la pedestal que con todo y es que el calzarse y el aburrimiento son dos grandes fuerzas a la gente le gusta cambiar de régimen si puede aunque no sepa muy bien qué consiste y nada eso pero le gusta el cambio le gusta la novedad y cuando está uno ya harto de irse más cerca de que los políticos son muy buenos que van a hacer esta ley que van a hacer tal y que se convierte en impuestos y la gente está yo noto que en Europa la gente no sé por lo que yo leo y además ahora como no salgo no puedo andar no salgo por ejemplo pues eso hay que tener capacidad de ver cosas de observar pero vamos hablo con gente y eso y yo sí creo que hay un cansancio tremendo ya de todos esos y más estas cosas que nos cuentan están contando y que puede ocurrir que en un momento dado pues contra una ley injusta o contra alguna cosa pues se abre un poco la salamanda y se desplome el sistema podría ocurrir pero también podría ocurrir que se prolongaran definitivamente ya que eso tampoco siempre queda en pie porque la frase de gente que el ciudadano estoy yo aplicándolo al cuento que el ciudadano es aquel que conquista cada día su libertad no el que el que se duerme las fiestas y o dicho de otra manera el que les corpía hasta el gobierno de los amigos de que pueden quitarle la libertad entonces ahí se puede titular pues una especie de derecho de resistencia el derecho de resistencia incluye la acudida a las armas hoy eso yo creo que es impensable e innecesario en Europa en Norteamérica si conservan el derecho constitucional a las armas es por esa razón la posibilidad de ejercer el derecho de resistencia porque Norteamérica se constituyó como una nación independiente ejerciendo el derecho de resistencia el derecho de resistencia contra las consecuencias contra la lucha armada por eso la constitución es que los norteamericanos puedan tener armas para defenderse no solo de ladrones etcétera eso por supuesto sino para defenderse del poder que considera injusto digamos que hay un componente de responsabilidad individual pero para ejercer este tipo de derecho de resistencia pero como usted bien ha dicho la mayoría les gusta el cambio por ver un cambio sin saber muy bien hacia donde se va por simplemente como cambiar de marca o cambiar el nombre un poco a nivel propagandístico eso cuaja rápido entre la gente sin profundizar mucho pero como decía a nivel individual es importante pero también a nivel de alguna minoría que mueva a la mayoría hacia unas minorías cualificadas o algo así que puedan mover hacia ese cambio que parece natural y irreversible irremediable no sé generalmente tiene que ser una minoría la que la que la que la que diga el rey es adesnudo claro y que esa minoría consiga que la mayoría también diga efectivamente como no nos habíamos dado cuenta hasta ahora o sea decir que lo reconozcan por lo menos la mayoría ese es el el kit de la cuestión porque decir que el rey está desnudo es muy importante pero es más importante que los demás lo reconozcan sí pero para reconocerlo la mayoría de la gente lo decía Ortega muy bien las revoluciones porque eso sería hoy una revolución pacífica y todo lo que se quiera pero revolución y decía Ortega que las revoluciones están hechas previamente en las cabezas es lo que da diferencia del golpe de estado el golpe de estado pues es un grupo que lo prepara destituye a los que mandan y se ponen ellos en cambio la la revolución la revolución que tiene éxito la revolución francesa en el barrio pues en cierta manera estaba hecha en las cabezas nadie sabía por qué ni a la mayor parte de la gente se lo había ocurrido ir a la revolución pero había un cansancio ya del despotismo del antiguo régimen por la democracia al final absoluta francesa despótica de ciertos abusos etc los impuestos coincidió con una situación de hambre de hambruna de malas cosechas etc y entonces pues cuando de pronto pues con un incidente la gente se dio cuenta que el rey estaba de la parte de la gente que mucha gente también se queda en la casa y eso sí como suele ocurrir que el aburrimiento ayuda y yo creo que el aburrimiento ya de la gente en Europa y en España que de momento se afilian a esos partidos o votan a esos partidos populistas quizá con una vaga esperanza pero hasta que algún incidente alguna cuestión llamativa algo por el estilo pues a lo mejor pues haga que aflore más a la gente esos partidos que hayan constituidos y y se produzca la revolución que parece que tiene una para pendiente no no lo digo yo solo lo dice el pargéntrico el pláter por ejemplo suele predicar a nivel histórico se podría hablar de la resistencia pasiva de Gandhi como una una desobediencia civil que obtuvo éxito sí bueno la resistencia pasiva frente al poder eso es muy relativo eso Gandhi tuvo éxito porque era una en un gran parte tuvo éxito no solo por su persona que no estaba dispuesto a lo que fuera pero tuvo éxito porque se trataba en primer lugar de una situación colonial entonces pues había envidias también de Inglaterra que tuvieran las colonias empezaban a criticar el colonialismo etcétera y entonces pues sí tuvo éxito desmoralizó en Inglaterra el mismo cundió desmoralizó un poco al gobierno y se dio tuvo éxito pero yo la resistencia pasiva sí pero no puede ser un revulsivo a largo plazo pero en principio yo resistencia pasiva por ejemplo ahí además es una situación de colonialismo era contra lo que se protestaba haga usted una resistencia pasiva por ejemplo los contribuyentes que salgan 100 o 300 mil contribuyentes y se sienten en la plaza mayor o donde puedan en esas ciudades se sienten y se nieguen a pagar los impuestos ¿qué puede ocurrir? bueno si se les une más gente pues sí pero si no el Estado tiene medios para temorizarle claro y incluso ponerles multa claro ahí es donde quería entrar también en el tema de la desvivencia civil si lo hace solo una única persona en plan Quijote o unas pocas está abocado a la no una cosa es el líder y el líder no es un Quijote puede ser Quijotesco pero el líder es el líder y ahí Martín Lutero Trin que es el que se pone siempre como ejemplo es el que va a decir justo sí pero Martín Lutero Trin pues sí y tenía a su favor en que la situación era absurda de la esclavitud de la esclavitud de la situación de los negros en los años 50 cuando habían contribuido a la guerra la guerra mundial la que había todo era absurdo ya y entonces pues mucha población norteamericana se dio cuenta y fuera también se dio cuenta y eso le ayudó pero y él se instituyó como líder porque fue el que salió supo decir las cosas arropar a esta gente siempre se necesitan líderes la política necesita líderes mejores o peores o pueden ser malvados o pueden ser buenos esas son cuestiones distintas pero siempre se necesitan líderes y el líder no se inventa el líder es el que es líder igual que el músico el que tiene capacidad musical el que es no sé un ejército sí o un científico o un científico que eso también quería poner ese ejemplo porque a veces un científico puede estar demasiado adelantado a su tiempo y necesita también para que cuaje sus ideas o sus inventos o sus descubrimientos se apliquen se necesita un contexto social económico que lo permita y creo que a nivel político ocurre algo similar claro eso es siempre porque son las circunstancias en lo de Ortega es muy aplicable en este caso yo soy yo en mis circunstancias alguien que tiene madera de líder en determinadas circunstancias pues se cae en nada en otras circunstancias pues sí resulta un líder Hitler que tenía madera de líder pudo llegar a ser líder de Alemania y manejar a los alemanes por las circunstancias de Alemania en otro momento no le hubiera hecho absolutamente nadie caso y desde entonces así tenía capacidad de líder y la situación de Alemania pues lo que decía a la gente le importaba ya muy poco también lo que decía no se pasaba a analizar las contradicciones sabía que había ahí un líder que quería restaurar alemán de hacer Alemania etcétera dijeron que dijera es como lo de los judíos en Alemania pero todavía leía vamos todo el mundo no se leía muy poco el Mein Kampf pero nadie leía importar a los judíos nadie leía importar a los judíos pensando que era pues eso es una manera de hablar y luego lo que resultó bueno quiero decir que la circunstancia manda mucho siempre en política más que ninguna porque toda la política es cliopolítica toda la política es histórica todo lo que se pueda hacer en política depende de las circunstancias históricas lo que llamaba Maquiavelo la necesidad la necesidad la necesidad histórica de que hay una necesidad ahí que son los límites que se pueden traspasar o que hay que saberlo de ser eso es así en Europa pues yo no sé la gente todavía vive bien yo no sé hay quien dice que la pandemia esta pues va a provocar un estallido por fin que queda el descubierto la inutilidad de los gobiernos etcétera de los gobiernos explotadores pues puede ser no lo sé eso predecirlo eso le vamos a dedicar un programa entero o dos yo creo que ya ven siendo hora de hablar del tema de la pandemia desde el punto de vista de lo que nos compete en este programa que es usted pues el tema a nivel político las repercusiones y a nivel espiritual a nivel espiritual a nivel moral a nivel a muchos niveles que se tocan en este programa y yo creo que hay que abordarlo sí o sí tranquilamente en uno o dos programas yo creo que podríamos hacerlo sí bueno yo creo que por hoy me ha contestado a las preguntas porque yo tenía bueno me queda un poco lo de cómo educar a los hijos con respecto al tema de la obediencia bueno eso tiene que ver con la educación eso con la pedagogía pero aparte de eso todos padres y todas madres de familia saben cómo educar a sus hijos sobre todo al padre y el niño es obediente el niño obedece a los niños los hijos normalmente obedecen a los padres hombre tienen una fase de cuando pasándose en adultos que puede haber mucha rebelión y demás pero acaba pasando otra fase y no normal que lo anormal justamente lo que está pasando ahora de que los hijos rechazan a los padres el conflicto de generaciones eso es pura ideología y además fomentada por los gobiernos directamente pero eso si no con el conflicto no solo hay cambios siempre de generaciones aunque sea mínimo la generación más joven porque hay progreso que no es lo mismo que el progresismo hay progreso sobre todo en la cultura europea en otros no tanto ahora también por la técnica y por todo eso hay cambios entonces pues hay que adaptarse a ellos la generación más joven pues se adapta mejor a los cambios que a los pero los padres en cambio las más viejas permiten la tradición que la tradición da una cantidad de conocimientos increíbles en primer lugar el sentido común es más elemental que se maneja la gente el nivel de gente que hoy una de las cosas que están pasando es la destrucción sistemática del sentido común por el modo de pensamiento ideológico por la traducía destruye el sentido común pero la educación bueno y luego la escuela y todo eso yo creo que el tema es el tema de la desobediencia que es lo que se plantea hoy más tiene la obediencia la desobediencia a los padres la distancia social que se establece entre generaciones que se establece con los padres etcétera por ejemplo un ejemplo que es corriente ya en España que los hijos para irse de vacaciones meten a sus padres en en la residencia los dejan aquí no es tan raro y otras formas que hay también el otro día pues bueno ese es el caso ya aparte que no no merece la pena pero es decir que siempre hay una rotación de generaciones muy lenta muy lenta muy lenta que con la técnica se ha acelerado con los inventos técnicos se ha acelerado pero siempre el respeto y la atención a los padres siempre se han tenido y esa es la obediencia que se puede porque el hijo tampoco tiene que ver o de ser sistemáticamente a un padre que le maltrata o algo por el estilo igual que el problema es la obediencia política claro es que yo quería es que ha tocado ahí el tema porque un padre que maltrata o un estado que maltrata un estado que está ejerciendo como usted decía que se está excediendo en su poder es un estado hasta qué punto un ciudadano sería un buen ciudadano si obedece en un contexto como por ejemplo el que ha mencionado en la Alemania nazi obedecer cualquier barbaridad también que pueda ser legal pero no había más reducido tampoco pero también el tema de educar a los hijos no simplemente en que sean obedientes sino en que se hagan preguntas y que piensen por sí mismos creo que esa es un poco también la clave eso iba a la educación tradicional la educación tradicional la que se llama Paideia que era la forma de educación griega que la por cierto la educación griega estaba orientada por más buenos ciudadanos y la educación occidental que se basaba también en la Paideia que la la iglesia la adoptó de de los viejos y de los romanos que los romanos la copiaron también de ellos la Paideia lo que llamaban los alemanes la virtud que es formación la Paideia es más bien formación no es tanto enseñar cosas habilidades se llama ahora que es lo que existe la vida no es la formación de las disposiciones naturales que tiene el niño orientarlas virtuosamente es la educación es la virtud fundamentalmente es la virtud en el sentido más amplio de la palabra crear buenos hábitos buenos hábitos esa es la Paideia si uniera con enseñanzas de otro tipo de historia matemática se combinaban todo eso eso yo creo que hoy ha desaparecido prácticamente creo que algunos colegios lo conservarán el otro día me decían que en Argentina había muchos colegios que lo conservaban todavía bien en Norteamérica creo que hay también centros que lo hacen porque la educación es libre cada uno la medida que cada uno puede montar su sistema educativo en España como eso no es posible hay que tener ese requisito la educación no es libre hay que pasar con las otras que lo digan del Estado y ahí las universidades no forman en Portugal la licenciatura es simbólico porque ya no es tampoco así se llamaban formaturas formadas en directo es decir no un papagayo que se dame todas las leyes de memoria si eso formado en directo es derecho sino alguien que sabe lo que es el derecho y luego las leyes ya las va a buscar y las sabe utilizar y sabe aplicarlas y sabe que es lo importante la formación igual que el médico ya en la práctica ya aprende lo demás hoy se tiene eso a especializaciones a habilidades a transmitir técnicas por ejemplo los estudios de filosofía están desapareciendo en casi todos los países europeos en el artillerato hay una tendencia a disminuirlos a que parezcan en España y se quieren quitar me parece que los quitaran luego había creo que ha dicho la señora esta que se ha metido a la legisladora no sé cómo se llama primero que se iba a quitar luego creo que ha dicho que no y ahora me parece que ha dicho que sí que se va a quitar la filosofía que la filosofía hace pensar y ella incluye estudiar filosofía porque la filosofía aunque les estén enseñando lo que ha dicho Platón lo que ha dicho Aristóteles lo que ha dicho si quiere usted Carlos Marx lo que ha dicho cualquiera de ellos al contarnos eso y aprenderlo nos hace pensar sí nos hace imbuirnos en los procesos por los que esas personas llegaron a esas conclusiones también entonces claro decía Adorno Adorno de la escuela de Frankfurt decía Adorno que le preguntaban le preguntaron cuando la revolución aquella del 80 y del 79 le preguntaba él explicaba filosofía ética y filosofía y le preguntaron reténdose con él ¿por qué no se hace perder el tiempo explicando filosofía y eso que no sirve para nada? y él contestó pues justamente porque no sirve para nada la filosofía es el saber más importante de todos y yo creo que tiene razón justamente porque no sabe para nada sirve para nada es decir no sirve para ganarse inmediatamente la vida o sea se pone a filosofar por la calle y nadie le da una perra en cambio se pone a cantar y a lo mejor pone a echar algo en el sombrero pues sí le tiene la dignidad de cantar pero la filosofía bueno igual que la filosofía otros saben eso está líquida la educación prácticamente existe ya existen algunos países en algunos sitios pero donde mejor se conserva por cierto porque hay más libertad de educación esos países anglosajones si allí todavía se estudia griego se estudia latín seriamente como parte de esa formación se estudia filosofía antigua etcétera ya he visto que en una universidad inglesa con esto de los movimientos multiculturales dicen que no se puede estudiar a Platón porque era rico y porque tenía esclavos y no sé qué más que es el cargo del programa bueno esa es la taja pero en eso era la tradición la formación clásica que ha ido disminuyendo poco a poco para las facilidades o para orientar hacia las técnicas y las técnicas no son más que habilidades la técnica con la técnica no se forma nadie una cosa es que hablemos de formar un buen técnico sí podemos formar un buen técnico pero formarle en la técnica pero es muy limitado es el especialista y el especialista hace una visión limitada del mundo y lo que hace falta es la visión que da la filosofía la historia la geografía las matemáticas la física etcétera una conmovisión visión más amplia en fin sería un tema muy amplio pero no pero es que al final redunda en esto del tema de la educación de los hijos con esas frases de que los hijos no son de los padres y el Estado y que tampoco quisiera entrar tampoco en eso simplemente por decir que luego el Estado los mensajes que está mandando es el buen ciudadano es el que hace caso el que no se hace preguntas el que no pone en duda nada el que no es presidente el que no me pone problemas y paga sus impuestos el que no conquista la libertad el que no conquista la libertad como decía el que no conquista cada día su libertad efectivamente pero cada día tampoco hay que lo generar no pero es parafraseando esa frase me ha gustado mucho la frase que me ha leído de Goethe pero sí se entiende efectivamente es así pues nada yo creo que por hoy está bien esperemos que los oyentes piensen que este programa no ha servido para nada o que no sirve para nada porque así será que el programa es el más importante de todos si no ha servido para nada depende también del contenido a lo mejor yo hago hecho que no sirva para nada pero a veces lo que no sirve para nada es lo más importante porque además al no servir para nada uno no tiene interés ahí eso es y en cambio pues piensa piensa sobre aquello que está oyendo justamente porque no tiene interés en ello el que tiene interés limita su pensamiento a ver qué interés tiene para mí es lo que limita en cambio si no sirve para nada pues lo está oyendo como quien oye incluso yo diría que es el adecuado pero en mí oír la sinfonía de Beethoven o de quien sea de Stavisky o algo por el estilo está pensando está pensando viviendo libremente y la filosofía no sirve para nada y por eso es un pensado el pensar más libre de todos porque no sirve para nada lo cual puede llevar a extravíos de acuerdo cada uno luego piensa lo que le da la gana pero pero eso es lo que hace pensar porque lo importante es hacer pensar estos sistemas educativos que limitan el pensar que impiden pensar como hacen hoy la propaganda los medios de comunicación nos dan todo esto a los niños que es tremendo esto de las maquinitas que ahora ya en los colegios en muchos de ellos en vez de obligarles a discurrir con la cabeza dos y dos y cuatro no con la maquinita no hay que obligar a la gente a pensar a los niños a pensar a ejercer la inteligencia si se quiere bien a los niños si se les quiere nada más como objetos entonces cuando más uno sea el mejor pues me parece un buen colofón ya para cerrar el programa y como siempre muchísimas gracias don Dalmacio muchas gracias a los oyentes que han dejado comentarios del último programa que pudimos hacer con con un poco de mejor medio que hemos hemos dispuesto y parece pero no sabré yo lo que me cuesta a mí ponerme si se lo cuesta no se lo cree sí y encima es que con este contexto todo se complica un poco más no poder no poder vernos y no poder arreglar con dos cosas que serían mucho más sencillos pero bueno lo hemos conseguido que ha mejorado el sonido y y bueno y que escuchamos y leemos los comentarios para hacer con sugerencias que nos dan preguntas que nos hacen haremos otro programita de vez en cuando porque nos debemos también a nuestros oyentes y le agradecemos mucho que estén ahí así que nada les emplazo a todos para la la semana que viene encantado un abrazo un abrazo grande le agradecemos que nos hacen un abrazo grande